Bueno, estamos en la calle Chacabuco al 220, estamos un poco preocupados con los vecinos porque ha llegado una demanda de desalojo de un montón de vecinos que están nombrados acá y bueno, no sabemos por qué, dice que la demanda está hecha desde 2011 nosotros hace 31 años que estamos acá viviendo gracias a Dios que nosotros no estamos en esta lista pero los demás vecinos sí, mis hijos, todos están nombrados acá en la lista ¿Qué son los motivos, señoras, por los cuales se informa esta orden? La nota es como que hay unas personas que están demandando a los señores Agüero y Dora Gómez ¿Estos terrenos pertenecerían a algún empresario, alguna persona? Nosotros el Intendente Ríos nos dio para que viviéramos en el año 1985 y nos dijo que esto era de hidráulica, que pertenece al río que pertenecería al río y que pertenece a la municipalidad también y nosotros hace 31 años que estamos acá y nunca vino ningún papel como este jamás, jamás llegó una cosa a una orden al contrario, nos pusieron agua potable, nos pusieron la luz ayudaron mucho a la municipalidad, la que estaba en este momento y la que estuvo siempre, que fue RIN, que ayudó mucho al barrio y yo creo que esto es un abuso, no se sabe qué van a hacer con esto ¿Dónde vamos allá a vivir? Todas esas familias que van a sacar de acá ¿Hay un tiempo particular, estipulado, donde dice que se tienen...? Nos dan un tiempo, un plazo, 10 días, dice, para que vamos a presentarlos a los tribunales que se presenten a todas las personas que están nombradas en la lista ¿Usted también estuvo presente en lo que pasó? Fue presente y bueno, vino el fiscal y bueno, fueron gente de acá para hablar bien con él a ver qué respuesta le daban, para que lo aseguraran bien que no sea un desalojo esto así que ahora van a saber ¿Tiene miedo la gente de quedarse en las calles? Toda la gente tiene miedo de quedarse en las calles porque esto viene del 2011, ¿cómo no lo hicieron antes? Que pusieron todas las cosas acá y lujo, agua, todo y recién ahora salta eso hace 30 años que viene La gente que construyó en el lugar sabía de este problema No, nadie, nunca dijeron nada Nadie dijo nada ni nunca dijeron nada Recién vino, eso vino esta mañana